Fue de noche y en una avioneta Lo vieron llegar, cinco hombres estaban esperando al chapito mar Fue en la noche chavalones como les hay un caer de novedad Fue tranquilo, pide una cerveza pa' estar relajado Un ejército en alrededor y lo estaban cuidando El 20 gente de hecho lo desoperativo era el encargado Con mi sope de losa otra vez ya me volvió a juntar Hay gente que no duele, que va, que no iba a regresar Todo lo he encontrado en el orden, bochara, ese cholo que también iba Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo y ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y como hacen las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes le debo favores El dinero mueve al mundo y hay cosas mejores Con la amistad puede mucho hasta abrirte la puerta Eso es cierto, mi pobre Con permiso mi gente, ahora sí me paso a retirar Hay trabajo y ajustes, muchas cosas voy a alinear Debes ser chaparretos y otros me conocen por chapo, man Hay que hablar de todo, es mío Muchas gracias